por aquí tengo la biología de rey bardugo seis de cuervos y reino de ladrones le sigue la trilogía sombra y hueso asedio y tormenta y ruina y ascenso de la misma autora los jóvenes de la élite de mary lou la sociedad de la rosa que es su segunda parte y la estrella de medianoche sin corazón de marisa meyer un retelling de la reina roja de alicia en el país de las maravillas la canción secreta del mundo de josé antonio cotrina y su trilogía el ciclo de la luna roja compuesta por la cosecha de samain los hijos de las tinieblas y la sombra de la luna heraldos de la luz de víctor conde que es el primer libro de una trilogía la trilogía reis orland de han allí recompuesta por enclave refugio y horda pero aquí tenemos la magia de las pequeñas cosas de estel laure que me gustó muchísimo cuando lo leí lo mismo que yo estuve aquí de que informar me encantó esta historia a las hechizos ilusiones y destino de april in pike es una tetralogía de hadas de la cual yo tengo leídos alas y hechizos y tendría que releerlos para poder finalizar la saga porque tardaron mucho tiempo desde que publicaron el primer y el segundo libro hasta que publicaron los siguientes pero si es cierto que me gustó bastante y aquí tendría la trilogía del jardín químico de la obra en de estefano que estaría compuesta por efímera fiebre y ruptura y me pasa un poco igual que con la de alas me leí el primer libro y como luego tardaron tanto en publicar el resto tendría que releerme ese primer libro para finalizar la trilogía por aquí tengo nosotros después de las 12 de la ya soler nunca diga siempre de jennifer l armandrout reconstrúyeme de tahere maffy que es el primer libro de la segunda trilogía de seiter me allí der de leonardo patriñani que lo tengo firmado por el autor y del mismo autor tengo la trilogía de multiverso compuesta por multiverso memoria y utopía le seguiría la trilogía de bajo el cielo eterno de verónica rossi compuesta por bajo el cielo eterno bajo la noche eterna y hacia el azul perpetuo a su lado estaría la trilogía de silver de kerstinger que el último libro lo leí este año bueno podéis ver aquí la diferencia de tamaños entre el primer y el tercer libro junto con el segundo y estaría compuesta por silver el primer libro de los sueños silver el segundo libro de los sueños y silver el tercer libro de los sueños después está con la trilogía de eblus de care santos que también está firmada por la autora y estaría compuesta por el dueño de las sombras cripta y sapere aude pasamos a la tetralogía de hash hash de beka fitpatrick de la cual me falta por leer el último libro y estaría compuesta por hash hash creciendo silencio y finale de la misma autora de hash hash tengo también hielo negro y mentiras peligrosas a su lado está pánico de laurent oliver réplica de laurent oliver que por un lado está lira y por otro lado está gemma y también de laurent oliver tengo dara y nick de van y single luego estaría nick y no era una noche de música y amor de rachel con y david levithan y finalmente la única novela querido hasta el momento de brandon sanderson que es el primer libro de la serie alcatraz contra los bibliotecarios malvados el primer libro que tengo aquí es el método 15 33 de sanon kir que es una edición en pruebas como podéis ver es un thriller me gustó muchísimo trata de una chica de 16 años que está embarazada y que es secuestrada y me gustó de verdad que un montón estuve súper enganchada a su lectura máscara de sombras el tiempo entre nosotros y hasta la última palabra de tamara irland stone aquí tengo esta tetralogía de escrita por anónimo que está compuesta por el libro sin nombre el ojo de la luna el cementerio del diablo y el libro de la muerte yo nada más que tengo leído el libro sin nombre fue una un inicio un poco raro una serie una historia un poco rara y tal pero que me gustó tengo por aquí también ready player one de ernest klein gothic doll de lorena amki el juego de ender de orson scorecard aquí lo podéis ver la siembra de fran rey de brandon sanderson aquí tenemos el aliento de los dioses que este libro lleva muchos años aquí a ver si por fin me animo con este señor a leer algo más aparte de alcatraz el pasaje y los doce de justin cronin que son el primer y el segundo libro de una trilogía me faltaría el tercero que bueno aquí ya ni os cuento porque este libro le publicaron hace un montón de tiempo luego tardaron un montón en publicar la segunda entrega y ya la tercera es que no os lo podéis imaginar pero creo que se publicó no sé si fue el año pasado o el anterior la calma con la que llevan el publicar las sagas aquí en españa yo es que no me lo explico también tengo por aquí la trilogía de la puerta oscura de david lozano que está compuesta por el viajero el mal y requiem maravillas de brian selny que es el autor de la invención de hugo cabret que no lo tengo pero si lo he leído y me gustó muchísimo igual que este otro libro me encantó tengo por aquí el coleccionista de relojes extraordinarios de laura gallego garcía que este libro me costó no si fueron cinco euros o una cosa así dame tiempo cuentos para la conciliación entre trabajo y familia que cuenta con diversos autores entre ellos jorge pozo por aquí tengo las letras de dragonfly y detrás un montón de velas para empezar tenemos la trilogía leyendo de mary lu compuesta por leyendo le sigue prodigy y después estaría champion y sacaron una cuarta entrega que se ha publicado con puk también está aquí la trilogía despierta de betrevis que tiene unas portadas preciosas este sería el primero despierta cross the universe tan cerca que es la segunda entrega y dos soles que sería el final delirium de lauren oliver esta es una portada feísima no me gusta nada este libro lo leí me gustó mucho y tengo que continuar la serie que bueno mirad qué cosas hacen las editoriales qué bajones nos pegan luego el cambio de portada que estas son mucho más bonitas pandemonium es la segunda parte y finalizaría con requiem aquí tengo la trilogía de amor inmortal de kate tiernan compuesta por amor inmortal oscuridad inmortal y luz inmortal es una trilogía que creo que pasó bastante desapercibida y me da mucha pena porque me encantó está súper bien la protagonista tiene una evolución bestial a lo largo de los tres libros es de inmortales obviamente como se puede intuir por los títulos pero me dio mucha pena que pasara tan desapercibida que no tuviese la fama que realmente se merece los siguientes libros son la tetralogía de los lobos de mercy falls de mc steve vater que estaría compuesta por temblor rastro siempre y perdido y no os voy a engañar el primer libro temblor me encantó pero a partir de ahí para mí la historia fue decayendo bastante la autora tiene un ritmo muy lento a la hora de contar las historias pero a mí no me molesta me gusta como escribe el problema es que en esta en esta tetralogía el primer libro me encantó pero luego con los demás para mí la cosa fue decayendo por completo y de la misma autora tenemos por aquí la saga de the raven boys compuesta por la profecía del cuerpo que lo tengo leído y me gustó muchísimo igual tiene un ritmo muy lento pero los temas que trata así esotéricos y demás me gustó muchísimo y tengo que continuar la la segunda entrega sería los saqueadores de sueños la tercera es el tercer durmiente y el final es el rey cuervo y finalmente tengo por aquí la saga de morgan rose que estaría compuesta por la caída de los reinos la primavera de los rebeldes el abrazo de las tinieblas la marea de hielo la tormenta de cristal y el último que es el reinado inmortal por aquí tengo llama al halcón también de mac y steve vater que es un inicio de una saga la trilogía de los soñadores que se ambienta en uno de los personajes de la saga de raven boys pomelo y limón de begoña oro que es un libro que me gustó mucho trata de un chico que es muy famoso y una chica que está enamorada de él y bueno pues son perseguidos por la prensa y demás y las madres no se llevan muy allá siempre será diciembre de wendy davis bel amor más allá de la muerte de karen santos me lo regaló mi amiga mónica hace muchos años y me encantó es una historia la que le guardo muchísimo cariños bel es una chica que murió pero su fantasma sigue en la tierra porque tiene asuntos pendientes tiene que averiguar cómo murió y fue una historia que me gustó muchísimo por aquí tengo tres sauces de ambrasares que aún no lo he leído de esta autora leí la tetralogía de verano en vaqueros y me gustó estuvo entretenida y tengo ganas de leer esta otra historia mi teoría de todo de jj johnson fue una historia que también me gustó muchísimo habla de cómo superar el duelo también no sé además tiene unas ilustraciones estaba muy bien muy bien ilustrada los capítulos muy chulos la edición en sí es preciosa me gustó mucho la historia croquetas y whatsapp también de begoña oro fue una historia que también me gustó muchísimo igual iba una chica en el instituto que bueno pues entabla conversación con un chico y no sé fue una historia que me gustó bastante las historias que escribe begoña oro son como que muy dinámicas muy entretenidas y se leen con mucha facilidad el resto de la sombra de alfredo gómez cerda también recuerdo que me gustó mucho lo ya hacía muchos años y recuerdo vagamente la historia pero pero recuerdo que me gustó que la historia me pareció bastante entretenida a pesar de que es un libro muy finito y bueno se lee de una sentada pero la historia me resultó bastante bastante buena quizás mañana la palabra amor de jordi sierra y fabra también tengo un buen recuerdo de esta historia pero son libros que he leído ya hace mucho tiempo y recuerdo muy vagamente la trama esta noche no hay luna llena de care santos fue un libro que también me encantó aquí tenemos como protagonista a un chico que no sale de casa y que además tiene una faceta oculta y bueno chatea y a través de un blog que tiene conoce a una chica y pues nos va contando un poco la historia me gustó muchísimo también y es otra historia de la que guardo muy buen recuerdo donde los árboles cantan de la obra gallego fue el primer libro que leí de la autora aunque no os lo creáis porque recuerdo que empecé a leer memorias de idún el primer libro y lo tuve que dejar a las 100 páginas porque me lo vendieron como que era algo como harry potter y yo no le encontraba ninguna similitud me sentí totalmente estafada y es como que le hizo un poco la cruz aunque habéis visto que tengo los libros pero es como que le hizo un poco la cruz porque en fin no se parecían nada y esta fue la primera historia que leí de la autora y me encantó la historia de viana y no sé me parece a la portada más es súper bonita y la historia me encantó de verdad que si es que no no puedo decir otra cosa porque me gustó muchísimo si no despierto de loren oliver es un libro que tengo pendiente desde que se publicó es una vergüenza pero en fin lo que me pasó con esta historia fue que leí tan buenas críticas tan buenos comentarios que a mí cuando me pasan estas cosas al final es como que la historia me chirría y necesito darme un tiempo para desintoxicarme de tantas buenas críticas y no dejarme persuadir por ellas a el viter siempre contigo de holly goldberry sloan el sol también es una estrella que os lo he enseñado anteriormente en inglés en el corazón del sueño de carmen pacheco por aquí está cielo rojo de david lozano que fue una historia que también me encantó me marcó de una manera increíble porque está ambientada en el suceso de chernóvil en las víctimas de chernóvil y demás y recuerdo que es que fue súper adictiva que la devoré y que me encantó me gustó muchísimo nos encontramos por aquí también con dos velas para el diablo de laura gallego y por aquí tengo el primer y el segundo libro de secretos de la luna llena de iriaje paréntesis el nm pascual alianzas reeditado con la galera y la segunda entrega que es encuentros por aquí está la biología de la jaula dorada de big james que tiene unas portadas preciosas y la segunda entrega que es la jaula eterna y hablando de portadas preciosas tenemos la trilogía atados a las estrellas cuya continuación es atados al mundo y su desenlace es atados a la luz y no me veis que no son preciosas esas portadas porque es que son una maravilla en época de tulipanes de lidia fernández galliana a su lado está el enigma de las brujas de magda kingsley cerrando esta balda el mensajero hechizado de alfonso pulgarín el tenedor la hechicera y el dragón cuentos de a la gaésia de christopher paulini al que tuve el placer de conocer el el año pasado en el 2019 y tuve el placer también de entrevistar tenéis la entrevista de hecho aquí en el canal fue un de verdad un gustazo poder conocer al autor me hizo muchísima ilusión y me encantó este libro tengo que leer eragón porque yo recuerdo que a ver viví digamos la época de eragón pero no leí los libros no sé por qué por aquí tengo la tetralogía de daniel pays que es dorothy debe morir los malvados se alzarán baldosas amarillas en guerra y el fin de oz es un retelling del mago de oz aún no lo he leído pero tengo muchas ganas de hacerlo apple y rain de sarah crossan la saga de fabble heaven de brandon mull es una saga muy poco conocida algo que también me da mucha rabia porque yo he leído el primer y el segundo libro es cierto que tengo pendientes desde el tercero hasta el quinto pero es que es maravillosa y está destinada principalmente a un público más middle grade el primer libro sería este que lleva el mismo título que la saga fabble heaven el segundo es la ascensión del lucero de la tarde el tercero es la plaga de la sombra el cuarto los secretos de la reserva de dragones y el último y final las llaves de la prisión de los demonios por aquí tengo la trilogía de greiseline de christine cassor compuesta por greiseline fuego el desenlace que es bitter blue aquí está la creo que es una trilogía también de kyla clubber compuesta por legacy y alera pero si hay un tercer libro aquí no llegó a salir en españa y luego tengo la saga de la selección que es una de mis favoritas aquí están los dos libros de historias cortas que son el príncipe y el guardián y por otro lado estaría la reina y la favorita y la saga se compone por la selección que me encantan las portadas la élite la elegida y luego tenemos la heredera y la corona que es como un spin-off después de la trilogía principal de la selección aquí tengo al lado la prometida que ese nuevo libro de la autora que se ha publicado este año aún no lo he leído la portada me encanta pero he oído y leído críticas más malas que buenas y también a su lado tengo la sirena de la misma autora que tampoco lo he leído y una cosa si os digo las portadas de los libros de kiera cass son preciosas el siguiente libro que os enseño es un cuento de magia de chris colfer la inexplicable lógica de mi vida de benjamin alire sainz que es el mismo autor que del del libro de aristoteles y antes descubren los secretos del universo creo en una cosa llamada amor de maurín gu que me encantó me recordó un poquito a los libros de jenny han los de a todos los chicos de los que me enamoré porque la protagonista también es asiática y bueno pues tenía muchas similitudes con con lara jean y me gustó muchísimo me gustó muy bien si os gustan además las las series coreanas y tal os lo recomiendo muchísimo y la distancia entre nosotros de reina grande me gustó muchísimo es una historia autobiográfica de la autora de reina grande vais a sufrir si lo leéis pero es una historia que hay que leerla y hay que conocerla porque para mí es necesario hacerlo a orillas de un mismo recuerdo que aún no lo he leído igual que tampoco he leído el de frío pero sé que frío cuenta la historia de una chica que es anoréxtica si no recuerdo mal y es una historia que quiero disfrutar pero es que creo que voy a sufrir mucho con ella aquí tengo comeme si te atreves de daniel ojeda todavía no lo he leído tengo que hacerlo pero bueno este año por fin he disfrutado de una de las historias de daniel y tengo ganas de de leer esta otra luis lambert y los vestidos del pasado el baúl de viaje de bianca turetsky los leí hace ya unos cuantos años y estuvo bien aunque es un poco más juvenil tirando quizás a middle grade que a juvenil como tal pero fue una historia entretenida aquí tengo la segunda entrega que es en el palacio de maria antoñeta como veis cambiaron también las portadas y hay una tercera que es algo de cleopatra pero no lo tengo de hecho tengo que leer esta segunda entrega que aún no lo he hecho por aquí tengo la evolución de calpurnia tate y su segunda entrega el curioso mundo de calpurnia tate de jacqueline kelly la trilogía de eve de anna karey compuesta por eve una vez y un nuevo mundo me gustó aunque el desenlace final me dejó bastante fría fue un desenlace bastante abierto para mi gusto esperaba algo mucho más cerrado otra trilogía que también tengo leída es la de halo de alessandra adorneto compuesta por halo adhes given es una trilogía de ángeles esta trilogía fue muy criticada sobre todo el primer libro de los siguientes quizás ya no vi tantas reseñas pero de halo vi muchas reseñas y criticaban mucho que decían que hablaba mucho de la religión y es algo que yo sinceramente pues cuando leí el libro tampoco lo noté tanto o sea no lo sé al fin y al cabo entiendo que tiene que tener tema religioso porque son ángeles entonces pues oye algo de religión tiene que haber la trilogía de predestinados de josephine angelini la tengo pendiente su segunda parte sería malditos y el desenlace final es diosa lo mismo me pasa con la trilogía de aislados de megan krigui compuesta por aislados virus y supervivientes y principalmente esto es porque tardaron mucho en publicar el último libro y como os he dicho antes yo soy una persona que le gustan leer las sagas del tirón si es posible y aquí pues lo mismo con puro de juliana bagot me pasó igual está compuesta por puro le sigue fusión y finaliza con la cúpula que no me queda claro de si es la cúpula o es la resistencia la verdad porque es como que tiene un doble título y me lío siempre de nicolas spar tengo por aquí un paseo para recordar que todavía no he leído nada de este autor no tengo perdón y a su lado está la última canción y por aquí tengo la trilogía de la materia oscura como os he dicho antes en la nueva edición que sacó roca editorial es la brújula dorada la vaga y el catalejo la cadu por aquí tengo starman de cristina triana es una novela gráfica muy bonita me gustó muchísimo la leí no sé si fue el año pasado o el anterior y me encantó tengo unas ilustraciones preciosas y la historia está muy bien lo mismo con destellos de jeng wang no es lo primero que he leído de jeng wang este año para mí la he conocido como ilustradora y como escritora y me encanta de este libro en concreto os hablo en el grab up de las lecturas del verano porque fue cuando lo leí y es una historia maravillosa las ilustraciones son preciosas también y merece mucho la pena el extraterrestre humano de antía díaz está muy chulo porque las ilustraciones molan un montón aunque sean en blanco y negro y sobre todo me encanta el toque de humor que le aporta antía díaz a situaciones que son súper normales en la vida cotidiana de cualquier persona por aquí tengo el libro de los enamorados para mi amor y una guía de florencia con un mapa por aquí que bueno esto es de la luna de miel aquí tengo la estrella de javi aragut e isabel hierro la trilogía de la novena noche compuesta por la novena noche los cuatro tronos y también la última función luego está un poco de abril algo de mayo todo septiembre de jordi sierra y fabra la hija de los sueños de sandra andrés bellenger y marejada de diana g romero luego tengo la tetralogía de princesas al ataque de carlota echevarría que está compuesto por el cofre mágico el misterio del reloj de agua el secreto de los reyes y el círculo de casiopea y está genial están ilustrados son así más para un público más infantil pero están súper chulos también tengo aquí la puerta de los tres cerrojos de soña fernández vidal que igual es más para un público más infantil más middle grade pero está muy chulo porque trata la física cuántica y demás así como para para niños no sé cómo explicaros pero para un público más infantil que no es como con juegos como te lo explica y demás la historia está muy chula el juramento de kimberly dirtin que es realmente no recuerdo mucho de esta historia porque lo leí hace más de 10 años forgotten de katpatrick este sí que recuerdo algo más era una chica que se olvidaba continuamente de lo que había vivido el día anterior tenía que recordar le tenía que recordar su madre siempre lo que había hecho el día anterior y demás con notas y esas cosas por aquí tengo también que el amor nos salve de la vida de david escamilla también lo leí y recuerdo que era una chica que se marchaba a otra ciudad para trabajar y demás y empezar de cero cuántic lock de la misma autora que la puerta de los tres cerrojos soña fernández vidal y lo mismo pues ya lo dice amor cuántico la física cuántica también está presente en esta historia estaba muy chula first love de james patterson promise crees en los milagros también está por aquí los extraordinarios secretos de abri mail y yun uci el significa te quiero de rocío carmona aquí está todo lo que sea sobre un corazón roto de daniel ojeda que lo leí durante este lo empecé a leer en verano y lo acabé en octubre pero me gustó mucho es que me pilló de por medio una crisis lectora y está muy bien nacidos para ser breves que lo leí a finales de septiembre es una distopía y está interesante la gramática del amor de rocío carmona luz azul de carmen fernández villalba que es súper chulo porque mirad cómo tiene las hojas en color azul y luego aquí tenemos retrum 1 y retrum 2 de francés miralles que igual tiene las hojitas en negro mola muchísimo la portada del primero sería esta cuando estuvimos muertos y la del segundo es la nieve negra y lo mismo también tiene las hojas en color negro aquí tengo la biología de elena castillo castro baile de luciérnagas y un columpio a las estrellas la biología de olga salar melodía inmortal y romance inmortal y se llama la biología lazos inmortales de olga salar también tengo una noche bajo el cielo de victoria rodríguez estos dos libros que vienen juntos el primero es los guardianes de la espada y el segundo es la senda del guardián y leí los guardianes de la espada hace mucho tiempo y ya casi no es que no recuerdo nada de la historia femenino singular es un libro de relatos de distintas autoras acero y miel de ana r vivo la canción más bella para mi enemigo de beatriz naveira y por aquí de wendy davis tengo recuerda que me quieres y también una estrella en mi jardín que son retellings este creo que es de peter pan y una estrella en mi jardín de alicia en el país de las maravillas luego por aquí está la saga covenan de jennifer l armandrut compuesta por mestiza le sigue puro el tercer libro es deidad el cuarto libro es apoleon y el quinto libro es centinela aquí tengo la biología de abril de paula ramos que está compuesta por firmado abril y cartas para abril y me encantó esta biología es preciosísima y os la recomiendo un montón también de paula ramos tengo su otra biología que es caminos cruzados la primera parte y la segunda parte que es el despertar pero esta todavía no la he leído por aquí tengo también ragbala de nira strauss el juramento carmesí de áfrica vázquez del trán tormenta de magia y cenizas de mairena ruiz la constelación de los dragones de maribel abad noche en tintajel de verónica pazos cielo en llamas de leila mila y por aquí tengo estos tres libritos que son de emacias malcieu que es por un lado la mecánica del corazón por otro la alargada sombra del amor y finalmente metamorfosis en el cielo aquí tengo este ejemplar que se llama el paraíso de las mujeres perdidas de macarena alonso y finalmente frío de muerte de manuel nonidez empezando por aquí tengo la trilogía de los incorpóreos de anna ripol el primero es el mundo de las sombras le sigue la reina azul finaliza la historia mañana fue ayer después tengo la oscura verdad de mara dyer de michelle hofkin cuidado no mires atrás de jennifer l armandrow el olor de las casas de los demás chites carlen de maureen johnson y de la misma autora tengo también trece sobres azules atrapa la luna que es el único libro que he leído de la autora y me gustó muchísimo una canción para ti just listen te vas sin decir adiós te daré las estrellas y mucho más dime que significa para siempre también tengo la trilogía de roll y hatch amor y virtud virtud y verdad verdad y perdón es la trilogía de los becker y me gustó muchísimo nada más querido el primer libro y me gustó muchísimo pero tenemos intención de leer la trilogía el año que viene en el club de lectura y yo releeré amor y virtud para recordarlo y poder continuar con el resto aquí tengo persis jackson y el ladrón del rayo en español cero de morgan dark y su segunda parte doble cero es una trilogía y leí el primer libro y estaba muy bien porque era así de de un ladrón que robaba pues cosas de muchísimo valor era anónimo nadie le conocía de hecho le llamaban cero porque esa era toda la información que tenían sobre él nada cero y estuvo muy bien me gustó bastante tengo que leer la segunda parte y me tengo que hacer con la tercera para poder finalizar la saga y aquí está legado de reyes heredera de gema bonin que me falta la segunda parte por otro lado tengo la palabra más hermosa de margaret mazantini y la primera y la segunda parte de la trilogía de felix j palma el primero es el mapa del tiempo y el otro es el mapa del cielo y me falta un tercero que no sé ahora mismo cuál es el título pero bueno es una trilogía victoriana que me muero por leer por aquí tengo la guía del caballero para el vicio y la virtud que está publicado en España con Puck también tengo este otro libro The Hundred Lies of Lizzy Lovett The Wake of Feathers First and Then me encanta la portada de este libro All of You Stars y su segunda entrega que es The Stars of Summer The Museum of Intangible Things no sé si se pronuncia así de Wendy Wunder Everything's Leads to You que creo que está publicado en español pero en América Latina con VR Editoras Dreamology esta serie de Rachel Hawkins que está compuesta por Rebel Bell y Miss Mayhem otro por aquí que es Touching the Surface Embrace Weak Like I Will Fight The Heaps Will Solve Blood Roost Rebellion Winterson está publicado aquí con Roca Editorial y Hunted está también publicado con La Galera creo y bueno aquí estos están al revés el primero es My Lady Jane que sería este que es si no me equivoco un retelling de Jane Eyed y su segunda entrega que sería My Plain Jane tengo estos mangas que el primero es Orgullo y Prejuicio que lo tengo leído me encantó bueno me gusta mucho el libro como tal y pues el manga no iba a ser menos Los Miserables de Victor Hugo que bueno este no lo he leído porque aún no he leído el libro y La Letra Escarlata que me pasa lo mismo no he leído aún el libro entonces no quiero leerme todavía el manga para no estropearme la historia Flaming the Mist The Last Namsara y An Enchantment of Ravens no sé cómo se pronuncia Un encantamiento de cuervos bueno estos tres están publicados aquí en España con Nocturna y este Forest of Thousand Lantins se publicó con Roca Editorial que es el primer libro de una saga que bueno el resto pues no sé si lo publicarán por aquí está Daughter of the Burning City El lenguaje de las espinas de Leibard Hugo que está publicado con Hydra este que lo publicó Alfaguara pero igual no han seguido con la serie y este también está publicado con Hydra al igual que El príncipe cruel y verles que lo tengo en dos ediciones distintas pero es el mismo libro está publicado con Puck y esa trilogía de aquí que no está publicada en España y yo tengo muchas ganas de leerla lo que pasa que es que la fantasía en inglés de momento estoy un poquito verde pero bueno por aquí está Even the Dark Stars Ivan Adam está escrito por Michael Grant y Catherine Applegate y Catherine Applegate es la autora de El único e incomparable imán y también El único e incomparable Bob que a mí me han encantado esas historias así que tengo muchas ganas de leer este y bueno aquí ya tengo en español por 13 razones que este está leído tenéis una reseña tanto así un poco del libro como de la como de la serie de la primera temporada aquí en el canal aquí tengo una edición anticipada de Bajo la Hiedra la saga de Guardianes Ocultos de Rachel Houtor compuesta por Luz de Luna Luna Llena Luna Oculta y Sombra de Luna y bueno como curiosidad estas lunas de aquí brillan en la oscuridad aquí abajo está Willow un mal primer volumen que es El mundo de los sueños y la segunda parte que es El ciclo de la fuerza de Miguel Ángel Jordán y del mismo autor tengo la trilogía de Eric hijo de Arguelan que me gustó muchísimo está compuesta por El amanecer del guerrero El ejército en la sombra y Justicia y Honor y también del mismo autor tengo Un sueño a dos voces y finalmente El círculo perfecto de Morena stringana el primer libro que tengo por aquí es el anuario de secundaria de Hawkins que si le damos la huerta tenemos el anuario de bachillerato de Hawkins también tengo Cómo sobrevivir en el mundo de Stranger Things y relacionado con Stranger Things Max La fugitiva aquí pues tengo La lectora Los vivientes Chicas en la luna Magia sombría y la segunda entrega Magia de ensueño la primera que tiene es la segunda parte de La superviviente Nixia el primer volumen de la trilogía Cero se repite siempre que ya han sacado su segunda parte y si más Tristan que es un retelling de Tristan e Isolda y lo leí a principios de año La llave y la señal de la plaga que creo recordar que es una segunda parte también y que me falta la primera por aquí tengo Hola Universo y si continuamos por esta otra zona pues está La dama y el dragón de Gemma Bonin la trilogía de las guerras del mundo emergido de Alicia Tracy que tengo leído el primero y el segundo creo que también lo leí pero no me acuerdo y quiero releerla para poder finalizarla y seguramente que la relea junto con Chris Lightwood luego está aquí la serie de You de Estelmas Game Love You Need You Miss You que tengo no sé si tengo todos o el primero y el segundo firmados por la autora porque tuve el placer de conocerla en un meet and greet que hicieron también está por aquí Atrévete a enamorarte de la misma autora Persona normal de Benito Taibo que también lo tengo firmado por el autor y además me hace muchísima ilusión porque es un libro que me encantó aunque le tengo un cariño enorme por otro lado tengo El arte de ser normal de Lisa Williamson Solo tú de Jordi Sierra y Fabra Solo tú me conoces de Nina Lacour y David Levithan El mundo que se hunde el primer libro de la serie Storm Sister que creo que no van a sacar los demás y Cuando me veas de Laura Gallego que lo leí también hace un par de años me gustó mucho y está firmado aunque es una firma en plan genérica lo compré en casa del libro y venía firmado y... pero bueno es eso no pone para Verón y Cari nada simplemente es una firma de la autora por aquí tengo Las carreras de Scorpio de Maggie Steve Vater y empezando por aquí arriba pues está El hogar de Miss Peregrine para niños peculiares y la segunda entrega que es La ciudad desolada no sé cuántos libros tiene esta saga no sé si son cuatro o cinco yo nada más que tengo el primero y el segundo luego tengo Hijos del clan rojo e Hijos de Atlantis de Elia Barceló y tiene una tercera parte pero no sé si se llegó a publicar nunca en físico así que la hay en digital Bajo el azul y la segunda entrega Hola salvajes tengo también La maldición de Holthaven y la trilogía de Heshold de Rachel Hawkins que es una de mis favoritas de las primeras que leí y la tengo un cariño bestial el primero es Condena el segundo es Desafío y el tercero es Embrujo y esto de aquí es la galerada de Remember un amor inolvidable que tenéis una reseña aquí en el canal Tales from the Shadowhunter Academy que son cuentos desde desde la academia de Cazadores de Sombras luego está por aquí Cazadores de Sombras Los Orígenes El Ángel Mecánico Cazadores de Sombras Los Orígenes Príncipe Mecánico Cazadores de Sombras Los Orígenes Princesa Mecánica Cazadores de Sombras Ciudad de Hueso la primera entrega el segundo que es Ciudad de Ceniza el tercero que es Ciudad de Cristal el cuarto Ciudad de Los Ángeles Caídos el quinto Ciudad de las Almas Perdidas y el sexto Ciudad del Fuego Celestial después pasaríamos a las crónicas de Magnus Bane y a la otra trilogía la del Renacimiento el primer libro que sería Lady Midnight que también tiene unas portadas muy bonitas El Señor de las Sombras que sería la segunda parte y el tercero que es La Reina del Aire y la Oscuridad y finalmente los Manuscritos Rojos de la Magia Cazadores de Sombras Las Maldiciones Ancestrales los siguientes que tengo aquí son la Tetralogía de Maya Fox que el primero es La Elegida el segundo es El Cuadrado Mágico el tercero es Mañana 2012 y el cuarto que es el único que me falta por leer es 2012 La Revelación y por aquí tengo La Rebelión del Sol El Desierto en Llamas y la segunda parte Traición en Izmán por aquí tengo la serie de Una Ruga en el Tiempo que es el primer ejemplar Una Ruga en el Tiempo el segundo es Una Grieta en el Espacio el tercero es Un Planeta a la Deriva y el cuarto Un Torrente de Aguas Turbulentas luego estaría la trilogía de El Chico Escarabajo que sería esta su portada la segunda entrega que es La Reina Escarabajo y el final que es La Batalla de los Escarabajos Contar de 7 en 7 de Holly Kult Beresloan Mi Adorado el único e Incomparable Iván junto con el único e Incomparable Bob son maravillosos estos libros de verdad tenemos también aquí La Ruta de las Abejas de Jorge Galán Invierno Asesino Bestias de la Noche y su segunda entrena que es Corona de Trueno Matar un Reino que es un retelling de Úrsula un personaje de las Sirenitas y no recuerdo mal El Odio que Das de Angie Thomas la biología de Reiniciados de Amy Tintera compuesta por Reiniciados y Rebeldes de Amy Tintera tengo también el primero y el tercer libro de esta otra trilogía suya el primero es Ruina y el tercero es Alianza y me faltaría la segunda entrega que es Venganza por aquí tengo Dami Sela que también es un retelling pero no sé ahora mismo de qué la trilogía de Una Vida Oculta de Sally Green que es una también de mis favoritas está compuesta por El Lado Oscuro El Lado Salvaje y El Lado Perdido El Lado Perdido además lo leí este año y bueno tengo también este por aquí que es El Lado Falso que es un mini libro donde uno de los personajes secundarios nos cuenta la historia El Libro de Hechizos de lo Perdido y lo Encontrado La Temporada de los Accidentes La Nación de las Bestias El Señor de Sabad y Historias de Miedo para contar en la Oscuridad Una Oscura Obsesión El Aprendizaje de Víctor Frankenstein es un retelling de Víctor Frankenstein continuamos aquí con esta balda intermedia donde tengo funquitos como podéis ver por aquí tengo la biología de Serafina compuesta por Serafina y Escamas tengo leído Serafina me falta leer Escamas el primer y el segundo ejemplar de la trilogía El Arco de la Guadaña creo que se llama así de Nils Asterman Siega y Nimbo la trilogía de Cenizas de Ilsa J. Buck que sabéis que me falta por leer Monstruos el último el primero es este Cenizas el segundo es Sombras y el tercero es Monstruos que es mi eterno pendiente y ya pasaríamos a la serie de Maravilla de Iria G. Parente y Selenium Pascual compuesta por Sueños de Piedra que este le tengo firmado Títeres de la Magia Ladrones de Libertad Jaulas de Seda y Reinos de Cristal por aquí tengo Los Ladrones de Humo y su segunda entrega El Mundo de los Demonios de Sally Green La Sombra del Zorro y El Alma de la Espada de Yuli Kagawa Zenith y Nexus que forman la saga de Androma Cinder y el Príncipe de Medianoche un retelling de Cenicienta que es genial lo leí este año y me encantó y luego la trilogía de Susan y Ángeles Caídos El Mundo del Mañana y El Fin de los Tiempos la trilogía de Generación Dith de Daniel Waters Generación Dith Beso de Vida y Extrañas Apariencias luego está el primer y el segundo libro de la serie Finikin de la Roca la segunda parte es Freud del Exilio y también está La Esfera y el Temporal que es una trilogía que no terminó de completarse La Voz del Viento y su segunda entrega El Poder de la Tormenta y aquí estaría El Baile del Ahorcado y finalmente Estrella Oscura que lo leí el año pasado y me gustó muchísimo además que la historia se ambienta en viajes en el tiempo y está genial es también una distopía se puede considerar distopía y está muy bien me gustó mucho La Drona con Clase y su segunda entrega Criminales con Clase creo que también es trilogía o saga y nada más que tenemos estos dos en España y luego pues por aquí tenemos Hijos de Sangre y Hueso que lo leí en verano y me gustó muchísimo es el primer libro de una trilogía Amanecer Rojo Hijo Dorado Mañana Azul Oro y Ceniza y Edad Oscura son todos de Pierce Brown de la misma saga y finalmente aquí abajo Rojo Blanco y Sangre Azul que ya lo leí y me gustó también muchísimo por aquí tenemos este libro de Relatos Días de Sol Noches de Verano de varias autoras son dos historias de amor y en este otro rincón tenemos por un lado la trilogía de la quinta ola seguida de El mar infinito que es la segunda entrega y la última estrella que sería el final la serie de Mentes Poderosas de Alessandra Bracken compuesta por Mentes Poderosas Nunca Olvidan Una Luz Incierta y El legado más oscuro y finalmente tengo aquí esta otra trilogía que es la de Naturaleza Salvaje su segunda entrega es Naturaleza Oscura y finalmente Naturaleza Fría Flor del Fuego Dumpling La Geografía Entre Tú y Yo Quintal Embrujado Dentro del Laberinto El Gabinete de Curiosidades El Legado de los Grimm Arena Roja y su segunda entrega Arena Negra que Arena Negra lo leí este año Cartas de Amor a los Muertos Dos Chicos Besándose también lo leí este año Otoño en Londres tenéis reseña aquí en el canal La Ira y el Amanecer y su segunda entrega La Rosa y la Daga Warcross Pociones Filtro la segunda entrega que es Elixir y la tercera que es Alquimia La Llama en la Niebla y luego tenemos El Juego de la Corona y El Destino de la Corona que es una Bilogía le sigue Fulminada y finalmente Verónica Mars Un Caballero Indiscreto y el concurso de los 1000 dólares que estos están al revés porque primero va el concurso de los 1000 dólares y después Un Caballero Indiscreto Sangre de Dioses y Reyes Legado Real Rojo y Oro de Iria G. Parente y Selene M. Pascual por aquí tenemos Ana Vestida de Sangre su segunda entrega que es Ana desde el Infierno Flores de Sombra El Tributo que es el primer el inicio de otra serie que nunca terminaron nunca digas nunca La Última Princesa Amor y otras palabras extrañas y por eso rompimos Sé Fuerte de Demi Lovato que lo leí hace ya unos años mi espectacular ahora Jimmy Acol que también lo leí hace muchos años y me gustó Un desafortunado pero maravilloso incidente también está leído y Tempus Fugit Ladrones de Almas de Javier Ruescas que de hecho fue uno de los primeros libros que conseguí en la primera feria del libro a la que fui en Madrid tenemos Divergente Insurgente Leal y Cuatro forman la saga de Divergente de Verónica Roth luego estaría Crepúsculo Luna Nueva Eclipse La Segunda Vida de Britannia y Amanecer junto con los funquitos de Edward Vela y Jacob me falta Sol de Medianoche tengo que hacerme con él todavía no he podido hacerme con él luego está por aquí la saga Lux de Jennifer L. Armentrout Obsidian Onix Opal Origin Opposition Oblivion y Saddles también de Jennifer L. Armentrout tenemos El Suspiro del Infierno El Beso del Infierno y La Caricia del Infierno que forman la trilogía de los elementos oscuros y luego estaría un libro que han sacado recientemente de Jennifer L. Armentrout que es un spin-off de la saga de elementos oscuros que es Furia y Tormenta y por aquí otro librito de Alice Helen que es Llévame a Cualquier Lugar que bueno debería de estar con los demás pero es que no cabe por aquí arriba pues tenemos El Corredor del Laberinto Las Pruebas La Cura Mortal y me faltaría por leer El Destello El Corredor del Laberinto Los Archivos Los Archivos Secretos y Los Juegos del Hambre que me faltaría por leer Balada de Pájaros, Cantores y Serpientes porque Los Juegos del Hambre en Llamas y Sin Sajo los tengo muy leídos ya del material del que están hechos Los Sueños A Dos Centímetros de Ti que en Latinoamérica lo tradujeron como y si quedamos como amigos o algo así La Biología de El Club de los Corazones Solitarios y mucho más que un club de chicas que es maravillosa Eleanor Ann Park Fangirl Moriré besando a Simon Snow Enlazados que me gustó muchísimo y también Segundas Oportunidades que lo leí este año también me encantó por otro lado tengo aquí también las ventajas de ser un marginado aquí estaría Un Beso en París Lola y el Chico de al Lado Felices por Siempre Jamás de Stephanie Perkins que me encantan estos libros y siguiendo por aquí pues tengo los libros de A.G. Howard que por un lado tengo El Arquitecto de la canción y luego su segunda entrega que es El Corazón del Colibri después está Rose Blood que es un retelling del Fantasma de la Ópera y tengo muchas ganas de leerlo ahora que ya he leído el Fantasma de la Ópera aquí tengo Susurros también de A.G. Howard la segunda entrega que es Delirios la tercera que es Engaños y luego Salvajes que son varias historias de la serie y esto es un retelling de Alice en el País de las Maravillas y de Alice a través del Espejo otro libro de A.G. Howard es este Silencios que yo pensaba que era una continuación de Susurros porque las letras y tal se parecen mucho pero no tienen nada que ver la trilogía de Seiter Me que sería Destrózame Libérame y Enciéndeme que es una de mis favoritas también y por supuesto no podía faltar El Mago de Papel de Charlie N. Holmer su continuación El Mago de Cristal y el final El Mago Supremo que en serio vuelvo a insistiros tenéis que leerla es maravillosa de verdad os prometo que os va a encantar los libros de Candela Ríos de los chicos del calendario el volumen del 1 al 5 hay un sexto no he leído todavía el primero tengo que ponerme con ellos pero me llaman mucho la atención y tengo muchas ganas de empezarlos esta sería la primera este sería el segundo el tercero el cuarto que van por meses que bueno no os lo estoy diciendo pero van por meses y el quinto después tenemos los tres que están hasta la fecha publicados de Heastopper de Alice Hussman que me encantan ya están leídos es que son una maravilla son son igual novelas gráficas y son preciosas y ya pasaríamos a la sección de Alice Kellen la biología de todo lo que nunca fuimos y todo lo que somos juntos que me encantó la leí a principio de año y me gustó mucho después nosotros en la luna que también lo leí y es una de mis mejores lecturas de este año las alas de Sophie que es el último que ha publicado y que me gustaría ver si lo puedo leer antes de que acabe el año pero ya veremos y el día que dejo de nevar en Alaska que lo he leído recientemente en el club de lectura y también ha formado o sea ha pasado a formar parte de mis favoritos de este año y luego la trilogía de 33 razones para volver a verte 23 otoños antes de ti y 13 locuras que regalarte por aquí tengo luego cada vez que llueve de Lisa de Jong y a su lado está también otra de mis mejores lecturas de este año tan solo un segundo de Virginia es de Mackenzie después tengo la trilogía de cazadora de hadas de Jennifer L. Armentrout que sería cazadora de hadas semi-humana y valiente y su biología de como el hielo y como el fuego y pasamos ya a María Martínez empezamos con palabras que nunca te dije la trilogía rompiendo las reglas con su segunda entrega que es cruzando los límites y el desenlace que es desafiando las normas tú y otros desastres naturales la fragilidad de un corazón bajo la lluvia ayer nosotros hoy de Carolina casado bueno por aquí tengo la tetralogía de Kiss Me de Hale Kennedy que me gusta muchísimo el último lo leí este año y está compuesta por prohibido enamorarse objetivo tuyo inmune a ti y contigo hasta el final es una saga new adult por aquí tengo las velas de las cortes y también la de Rizan y por aquí tengo los libros de Ghost Girl de Tonya Harley este primero está en inglés es el primer volumen pero en inglés y luego el primero en español el segundo que es el regreso el tercero que es Loca por Amor y luego sacaron Canción de Navidad y hay uno más que en España no llegó a salir pero lo he podido conseguir en Kindle así que podré terminar de leer la serie por aquí tengo los tres primeros volúmenes de Crónicas Lunares que serían Thunder Scarlet y Cress ahora los va a publicar la editorial Hydra van a cambiar las portadas pero bueno yo ya me voy a quedar con estos y me compraré los que me faltan en español luego está aquí Empieza Todo de Jennifer Niven y Violet y Finch que es uno de mis libros favoritos después tengo la saga de La Reina Roja el libro cero sería Corona Cruel luego estaría La Reina Roja La Espada de Cristal La Jaula del Rey Tormenta de Guerra y Trono Destrozado que tienen unas portadas que son preciosísimas después tengo por aquí Ciudad Media Luna de Sarah J. Maas y bueno entramos ya en territorio Sarah J. Maas porque por aquí está la saga de Trono de Cristal el primero que es Trono de Cristal el segundo es Corona de Medianoche Heredera de Fuego Reina de las Sombras Imperio de Tormentas y Torre del Alba y ya tengo preordenado el último porque yo ya me los voy a coger en esta edición ahora también los va a reeditar Hydra con las portadas en blanco y finalmente pues una corte de Rosas y Espinas una corte de Niebla y Furia y una corte de Alas y Ruina que los leí en el 2018 creo que fue y me gustaron muchísimo la saga de Vampire Academy el primer libro lleva el mismo título el segundo es Sangre Azul el tercero es Bendecida por la Sombra el cuarto Promesa de Sangre el quinto Deuda de Espíritu que es el que me falta por leer junto con El Último Sacrificio que sería el final de la saga que está en inglés porque en España nunca salió Illuminae Expediente 1 de Amy Kaufman y J. Christoph igual es una trilogía y nada más que publicaron este primer volumen y luego tenemos por aquí Hacia las Estrellas de Alex Ribeiro El Fabricante de Muñecas de R.M. Romero El Tatuador de Auschwitz y El Viaje de Zilka de Heather Morris Los Amantes de Praga La Niña Alemana Cuando los Hombres Creyeron Ser Dioses Lágrimas en el Mar La Buena Gente Volverás a Alaska El Ruiseñor Jardín de Invierno El Festín de la Muerte Nombre en Clave Verity Encerrados en la Casa de Atrás El Niño con el Pijama de Rayas El Último Tren a Zurich Y Tú No Regresaste La Bailarina de Auschwitz Entre Tonos de Gris y La Ladrona de Libros The Blessed Las Bendecidas el primer libro de la serie de Tonja Harley Tengo también El Ojo de la Luna Noches de Baile En el Infierno que es un libro de relatos de varias autoras La Emperatriz de los Eterios de Laura Gallego El primer y el segundo libro de una trilogía El primero es El Falso Príncipe y el segundo es El Rey Fugitivo Primer, segundo, tercer y cuarto libro de la serie Night School de Siji Taujerti El primero es Tras los Muros de Cimeria el segundo El Legado el tercero Persecución el cuarto Resistencia y creo que hay un quinto pero no le tengo Después estaría la trilogía de Hija de Humo y Hueso compuesta por Hija de Humo y Hueso Días de Sangre y Resplandor Sueños de Dioses y Monstruos y finalmente estaría Noche de Pastel y Mayonetas Tenemos también Oscuros El Poder de las Sombras La Trampa del Amor La Primera Mandición y La Eternidad y un Día Lucian de Isabel Avedi Por una Rosa de Laura Gallego Benito Taibo y Javier Ruescas El primer libro de la trilogía Guardianes de la Ciudadela El Bestiario de Axlin de Laura Gallego El Último Unicornio y la trilogía de El Amor Más Allá del Tiempo que está compuesta por Ruby Zafiro y Esmeralda Siempre Estarás Tú Simplemente Escaparme Contigo y Si Estuvieras Aquí de Francesco Gungui También está la trilogía de Esther Sand El Bosque de los Corazones Dormidos El Jardín de las Hadas Sin Sueño y La Ciudad de la Luna Eterna y La Saga de Medianoche de Claudia Gray compuesta por Medianoche Adicción Despedida Renacer y Baltasar Todos estos libros están ya leídos Al lado tenemos Corazón de Fuego de Moira John que es el primer libro de una serie que tampoco terminó de publicarse igual que el que está a su lado Buscar el Océano de Carrie Ryan Mira May Dispara de Alessandra Neymar que está la serie al completo pero porque la ha tenido que reeditar la autora ya que Montana nada más que publicó este primer libro después tengo El Secreto del Amor La Saga de los Feos compuesta por Traición Perfección Especiales y Extras y La Saga de Darren Sun compuesta por El Circo de los Extraños La Montaña de los Vampiros y El Príncipe de la Noche La Huida de Enma Paz y también Retratos de lo Invisible de Anne Santiago La Plot Magic y su segunda entrega El Secreto de los Cuervos El primer y el segundo el libro de Una Llama entre Cenizas y la segunda entrega Una Antorcha en las Tinieblas el primer libro me encantó el segundo tengo que leerlo los dos primeros libros de la trilogía Mystic City de The Lawrence La Ciudad del Agua y El Último Corazón es una historia que me estaba gustando muchísimo y ojalá publicaran el tercer libro bueno primero tengo que publicarlo el autor y finalmente pues La Tetralogía Cuatro Almas de Eden McGeer compuesta por Jonas Arizona Summer y Fenix cada historia nos cuenta la muerte de un personaje es decir la muerte de Jonas la de Arizona la de Summer y la de Fenix y va a ser la misma persona la que se va a encargar de descubrir cómo murieron estas personas que además son amigos suyos bueno pues pasamos a una de las dos estanterías que se ven cuando grabo los vídeos y en esta primera balda es todo Harry Potter en la segunda también y en la tercera pues casi lo mismo aquí tengo los libros así más especiales que son ilustrados etcétera y bueno pues empezando por aquí este es el Paste to Scream que es muy gordito y pesa un montón bueno de hecho esta balda está la pobre super doblada pero bueno luego tengo por aquí animales fantásticos y donde encontrarlos así en esta esta versión que bueno no es el libro de animales fantásticos es son los animales que aparecen en la peli etcétera etcétera y bueno entre medias que no se aprecia tengo el de la exhibición de Harry Potter cuando fui a a la de Madrid luego está la historia de magia que es este de por aquí aunque me temo que no voy a poder enseñaros todos porque luego tengo aquí la corona y detrás de la corona está mi varita de Harry Potter y el mapa del merodeador y es que si lo quito se me va a caer y luego no voy a ser capaz de ponerlo pero bueno este otro es también de animales fantásticos que tiene así forma de maleta está súper chulo la verdad y luego tenemos por aquí los sitios mágicos estos los tengo todos en inglés porque realmente son mucho más baratos que en español la verdad entonces pues eso este son el de los artificios oscuros si no me equivoco y por aquí tenemos también las criaturas así fantásticas oscuras y demás y luego una guía de personajes y estos siguientes pues bueno son el Harry Potter y la piedra filosofal y la cámara secreta y el prisionero de Azkaban y el cádiz de fuego que son en la edición ilustrada que igual los tengo en inglés porque también son mucho más económicos que en español y después tengo aquí el Harry Potter pop-up que está súper chulo me encantaría enseñaroslo pero bueno intentaré hacer un vídeo donde os pueda enseñar todos estos libritos y aquí estaría Harry Potter y el legado maldito en inglés que me lo regaló mi hermana antes de que saliera ese en español y luego este de aquí que es de Newt Scamander que está muy chulo porque también tiene así cosas en pop-up por aquí tengo la cerveza de mantequilla la cajita detrás de la lámpara de de caramelos que compré en la exhibición detrás de este peluche de Harry Potter tengo una hucha con forma de libro de Hogwarts la cajita de música que tiene la melodía de Harry Potter y aquí el Film with Hardly que este libro lo sacaron en español no sé si ahora mismo sigue o ya está descatalogado y luego el arte de Harry Potter que es un señor tocho es súper alto además por eso lo tengo así porque no me cabe para ponerlo en vertical como el resto y finalmente aquí tengo una última edición que han sacado que es ¡ay! se ha muerto Harry Potter esta última versión que han sacado de Harry Potter y la piedra filosofal que está súper chula porque trae un montón de contenido así en plan la carta de Harry Potter y esas cositas está genial mola un montón hace poquito la han sacado ya también en español o sea que la tenéis disponible aquí en España bueno continúo con la siguiente balda que sigue siendo de Harry Potter como os he dicho hay poco que mostrar la verdad los 7 libros de Harry Potter en la nueva edición que sacaron de Tapa Blanda que tiene unas portadas que a mi parecer son mucho más bonitas que las originales esta sería la del primer libro por ejemplo luego tengo esta cajita de las crajeas de todos los sabores esta de la rana de chocolate que bueno ya no hay rana estos dos muñequitos que tienen un nombre pero ahora mismo no recuerdo como se llaman que son Hermión y Harry luego tengo aquí este libro el primer libro con la versión de Ravenclaw que realmente yo no soy Ravenclaw pero no sé por qué está aquí no sé por qué conseguí ese libro la verdad ahora mismo y luego tengo también el primer libro con las distintas casas con Gryffindor Slytherin Ravenclaw y Hufflepuff y lo que me encanta pues es que mirad los bordes son preciosos y luego por la parte de atrás van combinados o bien con blanco o bien con negro justo al lado pues tenemos Quidditch a través de los tiempos y los cuentos de Videl el Bardo en inglés y también en inglés Animales Fantásticos si han de encontrarlos el guión de la película y los crímenes de Grindelwald en español que me lo compré este me lo compré en español en vez de en inglés porque estaba yo lo que más barato y luego el box set de Harry Potter en inglés aquí tengo algunos muñequitos también esta cajita que es la de la maneta de Newt Scamander que cuando la abre salen las manitas de Niffler el giratiempos un cojín de Dobby que mola muchísimo aquí arribita tengo el libro de las varitas de Harry Potter y por aquí tengo también otro libro pop up de Harry Potter que mola muchísimo por ejemplo lo abrimos y pues esto sería el primer pop up que sale también viene alguno de de Animales Fantásticos que no es solamente de Harry Potter sino también de Animales Fantásticos y mola mucho y en la tercera balda pues como os he dicho más Harry Potter y también un poquito de El Señor de los Anillos que es otra de mis pasiones literarias aquí tengo los primeros libros de Harry Potter que yo me compré el cuarto mirad como está esto está así porque se lo dejé a una chica y bueno pues en fin me le devolvió en malas condiciones no lo siguiente lo que pasa que es una de las primeras ediciones de este cuarto libro y sinceramente pues me da mucha pena tirarlo no lo voy a tirar obviamente pero pues eso desde entonces dije no vuelvo a dejar ningún libro a nadie a no ser que sea una persona lectora como yo que trate bien a los libros aquí tengo Animales Fantásticos y Donde Encontrarlos en el finito y luego Cuides a Través de los Tiempos y los Cuentos de Peter el Bardo ya luego pues los siete libros de la saga junto con La Guía Secreta de Harry Potter que creo que ya está descatalogado y Harry Potter y El Legado Maldito y luego aquí pues Harry Potter y la Piedra Filosofal en italiano que además este libro es especial porque le compré el año pasado en nuestra luna de miel en Florencia creo que fue en una librería de Florencia tengo este libro de Tolkien que recoge los relatos de Egidio El Granjero de Ham Hoja de Nigel y El Herrero de Wutton Mayor y después en esta edición es del Hobbit que es súper chiquitita pero es muy bonita tengo los funquitos algunos de los de El Señor de los Anillos este libro de aquí abajo es Los Hijos de Urin que no lo tengo puesto igual en vertical porque es muy alto y me topa con lo de arriba entonces no tuve más remedio que ponerle así y aquí venía mi collar de Arwen que tanto este como ese otro no son originales son falsos el original le tengo guardado por aquí tenemos el Silmarillion después estaría el Hobbit después estaría la Comunidad del Anillo las dos torres y el Retorno del Rey y en esta balda intermedia pues tengo a Bellatrix Lestrain esto que es una de estas de nieve la mascota de Ginny en peluche que la compré en la exhibición de Harry Potter aquí Annie Flair que es una hucha y luego los funcos del Señor de los Anillos no todos pero bueno una parte por aquí tengo Relojes de Hueso de David Mitchell una historia conmovedora asombrosa y genial de Dave Eggers una vacante imprevista de J.K. Rowling que no lo tengo con Harry Potter porque no entra la Ciudad de las Sombras de Victoria Álvarez y de la misma autora pues tengo por aquí Tu nombre después de la lluvia contra la fuerza del viento y El sabor de tus heridas que es la trilogía de Dreaming Spice y es maravillosa y tenéis que leerla de Margaret Atwood tengo por aquí La semilla de la bruja y luego ya pasamos a la increíble Agatha Christie por un lado tengo Un cadáver en la biblioteca Asesinato en el Oren Express El asesinato de Roger A. Croix Muerte en el Nilo que lo leímos en octubre en el club de lectura Diez negritos Ocho casos de Poirot La muerte de Lord Edward Navidades trágicas Luego pasamos al increíble y maravilloso Carlos Ruiz Zafón que nos dijo adiós a mitad del 2020 tenemos por un lado aquí El juego del ángel La sombra del viento El prisionero del cielo El laberinto de los espíritus que cerraría esta saga Luego también de Zafón está por aquí El palacio de la medianoche El príncipe de la niebla Las luces de septiembre y Marina Y finalmente tengo Daringan Hall La herencia La segunda entrega que es La decisión y la tercera que es El retorno con Mujeres excelentes de Bárbara Pim En el país de la nube blanca que es el primer libro de la trilogía de los maoríes La segunda entrega que es la canción de los maoríes Grito de la tierra Y luego sacaron este cuarto que es Una promesa en el fin del mundo que también es de los mismos personajes de esta trilogía De hecho esta autora escribe sagas familiares que se ambientan además en Nueva Zelanda y a mí es que me flipa eso mucho La isla de las mil fuentes y su continuación Las olas del destino Otra de maoríes pero en este caso es otra diferente es Hacia los mares de la libertad Las lágrimas de la diosa maorí y A la sombra del árbol kauri Luego está esta otra trilogía que es La estación de las flores en llama su primera parte El rumor de la caracola la segunda entrega La tercera es La leyenda de la montaña de fuego Y la última trilogía que ha sacado que es Bajo cielos lejanos El año de los delfines y El secreto de la casa del río Y tengo también este otro suyo por aquí que es La llamada del crepúsculo que tiene una segunda entrega que no la tengo y tengo que hacerme con ella porque sí porque es Sarah Lark y me encanta De hecho tuve el placer de conocerla en una fecha del libro y tengo creo que son estos dos libros suyos firmados y en serio o sea son tesoros para mí Inferno en la edición ilustrada Origen El código da Vinci El símbolo perdido y La fortaleza digital y luego tengo Ángeles y demonios El código da Vinci en versión bolsillo y La conspiración A su lado está El 8 y El fuego que es la segunda entrega de Catherine Neville que me encantaron estos libros de John Grisham tengo por aquí La trampa que no lo he leído he leído otros libros del autor pero este no La catedral del mar y La mano de Fátima de Ildefonso Falcones El gran hotel del salto este se lo leyó mi madre y me ha dicho que me lo tengo que leer pronto porque me va a encantar y luego tengo por aquí La villa de las telas Las hijas de la villa de las telas y El legado de la villa de las telas también tengo por aquí Sepulcro de Kate Moss que viene con una baraja de cartas del tarot Cuento de Navidad de Charles Dickens que como veis lo tengo separado porque lo vamos a leer en diciembre en el club de lectura por un lado está la saga de Los hijos de la tierra de Jean-Marie Abuel que está compuesta por El clan del oso cavernario El valle de los caballos Los cazadores de mamut Las llanuras del tránsito y Los refugios de piedra y finalmente se cerraría con este sexto libro que es La tierra de las cuevas pintadas por aquí tengo el cuento número 13 de Diane Setterfeld que me encantó esta historia de Gonzalo Giner tengo El sanador de caballos y El jinete del silencio que creo que también los tengo firmados por el autor porque vino sí porque vino a Toledo de Jorge Molisteco Prométeme que serás libre ya he leído otras dos historias de este autor y me gustó muchísimo y tengo que leer esta me encanta como escribe y las historias que crea y luego tengo por aquí a un autor súper pendiente que es Ken Follett por un lado tengo la última novela que ha publicado Las tinieblas y el alba y luego tengo la trilogía de Century que está compuesta por La caída de los gigantes El invierno del mundo y El umbral de la eternidad otro libro que está por aquí es Reconstruyendo a Amelia de Kimberly McCray y finalmente Las cinco mujeres las vidas olvidadas de las víctimas de Jack el Destripador que en este momento es una de mis actuales lecturas pero lo he puesto aquí para poder enseñaroslo en esta cajita tengo un libro que es el de La Iliada si no me equivoco sí de de Homero y bueno es que no lo quiero sacar venía dentro de la cajita lo conseguí en un mercadillo de segunda mano no sé si me costó siete euros una cosa así pero es genial porque viene con ilustraciones después tengo este otro libro de Alicia que recoge tanto Alicia en el País de las Maravillas como A Través del Espejo y lo que Alicia vio en él y es preciosa la edición es de Del Vives también de Del Vives tengo Alicia en el País de las Maravillas ilustrado por Benjamin Lacombe y Alicia a Través del Espejo que también está ilustrado por Benjamin Lacombe y me encanta luego tengo el primer tomo de Nuestra Señora de París también está ilustrado por Benjamin Lacombe tengo que hacerme con el segundo y justo al lado estaría el diario de Anne Frank que me encantó lo leí hace unos años y madre mía precioso a su lado tengo El Futuro es femenino que recoge distintos cuentos para para mujeres bueno para mujeres para todo el mundo pero donde las protagonistas son las mujeres y es maravilloso París en el siglo XX de Julio Verne y bueno de hecho de aquí hasta aquí ya es todo Julio Verne una colección que sacó hace ya unos años RDA aunque creo que ahora ha sacado otra parecida aquí estaría De la Tierra a la Luna Escuela de Robinson Cinco Semanas en Globo Aventuras del Capitán Ateras Los Hijos del Capitán Gran La Isla Misteriosa Viaje al Centro de la Tierra Viaje alrededor de la Luna Miguel Estrogov Aventuras de tres rusos y tres ingleses en el África Austral 21 leguas de viaje submarino justo al lado tengo esta edición que tiene distintas obras de teatro de William Shakespeare entre ellas está la de Romeo y Julieta otro rinconcito para Alicia que aquí tengo algunos de los funcos que tengo de Alicia no tengo todos los dos están guardados en cajas tengo esta edición en inglés que es preciosa tiene además las páginas en color plata este otro que comprende toda la historia de Alicia los dos tomos en inglés también bien ilustrado y luego pues de igual sigo teniendo ahí de nuevo Alicia en el País de las Maravillas en inglés esas dos ediciones luego le tengo también en español en esta de Penguin y también de nuevo en inglés en esta otra edición aquí tengo Menfield's Path La Abadía de Northanger Sensatez y Sentimiento Persuasión Orgullo y Prejuicio y Lady Susan y otras novelas después tengo por aquí Jane Eyre de Charlotte Bronte Cumbres Borrascosas Emily Bronte que es uno de mis clásicos favoritos y quiero releerlo pronto Agnes Grey de Anne Bronte La Señora Dalloway de Virginia Woolf de Virginia Woolf también tengo este relatos completos luego tengo dos ediciones del Fantasma de la Ópera por un lado esta que es de RBA y por otro lado tengo esta que es Alma y las dos son muy bonitas vienen ilustradas ambas y son preciosas justo al lado está el extraño caso del Dr. Jekyll y Mr. Hyde también en la edición de Alma Clásicos esta edición tan bonita de La Abadía de Northanger Romeo y Julieta de William Shakespeare El Retrato de Edoyan Grey de Oscar Wilde por aquí están Los Dos Hidalgos de Verona también de William Shakespeare Crimen y Castigo de Dostoyevsky Madame Bovary de Flaubert Ana Karenina de Tolstoy La Isla del Tesoro de Stevenson Las Aventuras de Tom Sire de Mark Twain y El Libro de la Selva de Kipling y finalmente tengo esta edición de Mujercitas que es la historia completa en inglés que es una preciosidad la verdad el primero que tengo es Orgullo y Prejuicio de Jane Austen en esta maravillosa edición que es una pasada también está por aquí Lejos del Mundanal Ruido de Thomas Hardy Persuasion Sandition de Jane Austen Sirly de Charlotte Bronte El Profesor de Charlotte Bronte Billet de Charlotte Bronte y Vida de Charlotte Bronte escrito por Elizabeth Gaskell ya pasamos a libros de esta autora de Elizabeth Gaskell que este sería Hijas y Esposas La Casa del Páramo Cranford y luego aquí estaría La Casa de la Alegría de Edith Huarton La Pequeña Dorrit de Charles Dickens y también del mismo autor Grandes Esperanzas este de aquí es El Gran Gatsby de Fitzgerald y el que está por aquí arriba que es una incorporación reciente de hecho no le he quitado todavía ni la fajita es Los Años Ligeros Crónicas de los Cazalet el primer libro de Elizabeth Jane Howard que lo está publicando Siruela y me muero de ganas por leerlo porque está ambientado unos años antes de que empezara la Segunda Guerra Mundial y tiene una pintaza increíble siguiendo con la colección de Penguin que tengo el primer libro sería La Dama de Blanco de Wilkie Conings Los Papeles Póstumos del Club Pickwood de Dickens Otra Vuelta de Tuerca de Henry James y del mismo autor tengo también Retrato de una Dama Bellamy de Maupassant Mujercitas de Luisa May Alcott Moby Dick de Herman Melville que este libro lo leí yo hace mucho tiempo en una edición que cogí de la biblioteca Antígona de Sófocles La Flecha Negra Una Historia de las Dos Rosas de Stevenson y La Guerra de los Mundos de Wells la invitación propia de Virginia Woolf que es un libro que tengo desde hace muchos años en esta balda intermedia pues bueno tengo las letras con mi nombre y detrás tengo velitas de las chicas Gilmore hechas por mí menos esta última deluxe Los Funkos de las chicas Gilmore que es mi serie favorita por excelencia y libritos relacionados con las chicas Gilmore Someday Someday Maybe de Lauren Graham que es la actriz que da vida a la madre de Rory también tengo de la misma Talking Has Fast Has High Can Coffee at Lux de Jennifer Cruz que es una guía no autorizada por decirlo de alguna forma de las chicas Gilmore y este libro el de Hit Like a Gilmore Come como una Gilmore que tiene recetas de cocina el primer libro que tengo son las 7 novelas de Jane Austen en esta edición tan preciosa está en inglés pero la tenéis en español publicada aquí con Plutón Ediciones que ahora os la enseño justo al lado tendría el libro de cartas de Jane Austen que lo publicó la editorial de época como os decía aquí en España pues estarían las novelas completas de Jane Austen publicado con Plutón Ediciones que es súper gordito y es una pasada la saga de los Forsyth de los primer volumen de John Galsworthy que recoge el propietario el veranillo de San Martín de un Forsyth en los tribunales despertar y se alquila también tengo por aquí los diarios completos de Silvia Plath el libro de Gloria Fuertes que es una antología de poemas y vida la poesía completa de Pizarnik que es una auténtica delicia las cenizas de Ángela de Frank McCourt y luego en este estuchito pues tengo Guerra y Paz dividida en dos volúmenes de Tolstoy Las aventuras de Tom Sayer que viene ilustrado Cuentes escogidos de Oscar Wilde este libro que me lo regaló una amiga narración de Azur Gordon Pym de Edgar Allan Poe por aquí tengo Lo que el viento se llevó de Margaret Mitchell y también tengo Red Battle que es uno de los personajes y este está escrito por Donald Mackay justo al lado tendría Mujeres que corren con lobos de Clarisa Píncola La princesa prometida de William Guzman y La edad de la inocencia de Edith Wharton La historia interminable de Michael Ende Lolita de Vladimir Nabucov bueno por aquí arriba estaría Hombrecitos y también tengo Los muchachos de Joe después está el número 17 de la serie Puck que se llama Es Invencible que esta serie me encantaba de niña mi madre nada más que tenía esta yo lo conocí porque mi madre lo tenía de su infancia de su juventud vaya y luego vi que en la biblioteca lo tenían y me leí la saga entera y me encanta y ojalá pudiese hacerme con ella porque tengo un recuerdo súper bonito de esta saga y luego tengo pues el número 21 y 22 de los Hollister que el 21 sería contra los ladrones y el 22 el misterio del rancho que estos realmente nunca llegué a leerlos continúo aquí tengo La hoguera de las sanidades de Tom Wolf La casa de los espíritus de Isabella Allende tanto el de Tom Wolf como este y como este otro que es el club de la buena estrella de Amy Tam los he encontrado en librerías de segunda mano y lo cierto es que están súper bien continuamos con Ana de las cejas verdes y Emily la de Luna Nueva que son los el primer libro de cada una de las dos colecciones después tengo Las palmeras salvajes de William Folger Las aventuras de Pinocho de Carlo Collody Matar un ruiseñor de Harper Lee Los miserables de Víctor Hugo aquí arriba tengo este virilibro de Virginia Woolf que es como debería leerse un libro es un ensayo por aquí tengo La antología poética de Rainer María Rilke Historia de una escalera de Antonio Buero Vallejo Las olas de Virginia Woolf 1984 de George Orwell Los renglones torcidos de Dios de Thorquato Luca Vitena El jardín secreto de Frances Hothson y David Copperfield de Charles Dickens por aquí tengo Los Budenbrock de Thomas Mann Rebeca de Daphne de Maguié de Isabel Allende Tengo Eva Luna y cuentos de Eva Luna Persuasión de Jane Austen Agnes Grey de Anne Bronte Diario de Anne Frank La letra escarlata de Nathaniel Houghton de Hemingway Tengo el viejo y el mar y también París Era una fiesta A su lado estaría Un mundo feliz de Haldos Ashley Ulises de James Joyce La trilogía Las chicas del campo de Edna O'Brien Rebelión en la granja de George Orwell En el camino de Jack Kerouac La conjura de los necios de John Kennedy Toll y Cerrando la balda pues tendría Las vírgenes suicidas Cartas de una pionera de Eleanor Pruitt Una chica en invierno de Philip Larkin El padrino de Mario Puzo Historia de dos ciudades de Charles Dickens Tesla de los Dunderville de Thomas Hardy Una educación de Tara Westlover y Dune de Frank Herbert Después tengo la saga de En busca del tiempo perdido de Proust El primero sería Por el camino de Swan A la sombra de las muchachas en flor El mundo de Germantes Sodoma y Gomorra La prisionera La fugitiva y El tiempo recobrado Vida del buscón de Quevedo La dama boba y la niña de plata de Lope de Vega Zalacain el aventurero de Pío Baroja y esta edición de El ingenioso Hidalgo Don Quijote de La Mancha de Miguel de Cervantes que la regaló hace ya unos cuantos años en el 2005 concretamente la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha Después por aquí tengo Frankenstein de Mariseli Almas muertas de Gogol El proceso de Kafka Mary Poppins Cartas a un joven poeta que lo leí hace unos años y es una maravilla es súper finito pero es una maravilla de libro El guardián entre el centeno de Salinger La comunicación no verbal de Flora Davis El inspector de Gogol Desespierre tengo por aquí Mucho ruido y pocas nueces y La tempestad también tengo La metamorfosis de Kafka Las aventuras de Hackelberry Finn La campana de cristal de Silvia Plath En el camino de Miguel de Libes El color púrpura de Alice Walker Drácula de Bram Stoker Leyendas de Adolfo Becker Casa de muñecas y el pato salvaje de Henry Gibson otra edición de Cumbres Borrascosas Poemas de Emily Dickinson que me encantan también Las desventuras del joven Verder de Goet Los tres mosqueteros de Dumas El sabueso de los Baskerville de Arthur Conan Doyle El libro del cementerio de Neil Gaiman Blood Runner o Sueñan los androides con ovejas eléctricas de Dick Fahrenheit 451 de Bradbury que tenéis una reseña por aquí por el canal La cabaña del tío Tom de Harriet Becker Stone y en la última balda tengo por aquí La joven de la perla de Tracy Chevalier de Nuevo sentido y sensibilidad de Jane Austen y en estos libritos tan pequeñitos pues tengo por un lado El fantasma de Canterville y otros relatos de Wilde tengo otra vuelta de tuerca aquí Los viajes de Gulliver Carta al padre de Frank Kafka La importancia de llamarse Ernesto y el abanico de Lady Windermere de Wilde Amo y Servidor y otros cuentos de Tolstoy y Noches Blancas de Dostoyevsky La odisea de Homero La muerte de Iván Illich de Leon Tolstoy Almacén de Antigüedades de Dickens Taras Bulba de Gogol y aquí ya pasamos al teatro de Shakespeare por un lado Tengo el sueño de una noche de verano y las sagres comadres de Windsor El mercader de Venecia y Coriolano Antonio y Cleopatra El rey Lear Hamlet Macbeth Otelo y Ricardo III Tengo esta edición de Orgullo y Prejuicio en inglés y esta de Moll Flandes también en inglés Malentendido en Moscú de Simón de Bubois Hacia rutas salvajes de John Krakauer Al sur de la frontera y al oeste del sol de Haruki Murakami El chino de Henning Mankel Urra de Ben Brooks El despertar de Lynn Papin Los puentes de Maison County de Robert James Waller El primer y el segundo libro de una serie de catastróficas desdichas que sería Un mal principio y La habitación de los reptiles Este librito que es el A la oeste de Edward Gorey que es solamente ilustraciones no tienen nada escrito pero está súper chulo La verdad sobre el amor de Philip Harda y luego pues pasamos un poco a la poesía que tengo Antes de convertirnos en piedra Amala siempre libre Por mucho que duela La chica no olvida Otras maneras de usar La boca de Rupi Cowher Tengo estas ediciones de Austral en miniatura con los poemas de Amor de Pablo Neruda Cuentos de Edgar Allan Poe Leyendas de Gustavo Adolfo Becker y Las flores del mal de Baudelaire De Chimamanda en Gozi Adichie Tengo todos Deberíamos ser feministas Querida Igi Agüel Cómo educar en el feminismo que estos los leí hace unos años cuando estuve ausente del canal y La flor púrpura que le tengo pendiente Feminismo para principiantes de Nuria Varela Yo vencí la anorexia de Nieves Álvarez y finalmente tengo este book set que trae tres cuentos que uno es Los cirstres salvajes La princesa y el guisante y El patito feo que vienen ilustrados y bueno pues son cuentos de Hans Christian Andersen Y hasta aquí el book set tour espero que os haya gustado si es así dadle a like no os olvidéis de compartir y de suscribiros al canal si aún no estáis suscritos os deseo un estupendo día unas muy felices lecturas y nos vemos de nuevo pronto en un próximo vídeo hasta entonces un besazo y sed felices adiós y y y y y y y y y Gracias.